Hola mi amor Hola ¿Cómo estuvo esa clase de hoy? Bastante bien ¿Llevas mucho tiempo esperándome? Un poco Pero te quiero mucho mi amor Si, pero por favor Apurate que pueden vernos Bueno, pero hasta cuando Vamos a seguir ocultando lo nuestro Es que no te das cuenta Que cada día crece más Y más Y más mi amor por ti Hay luto en mi alma El amor que un día Era mi alegría Era mi ilusión Hay luto en mi alma La he visto con otro Llevaba sus libros Le hablaba al oído Palabras de amor Sintiendo en el pecho El rencor y el celo Miraba a las chicas Saliendo de clase Y yo estaba ahí Y quizás sin aliento Pensando en mi suerte Pero sin llorar Aquel dolor Aquel dolor Dentro de mí Mi alma angustiada Lloraba en silencio Por tanta crueldad Por tanta crueldad Ha muerto un amor Ha muerto un amor Dentro de mí Mi alma angustiada, lloraba en silencio por tanta crueldad Ha muerto un amor, ha muerto un amor Ha muerto un amor, ha muerto un amor El tiempo pasa y no es preciso buscar la forma de evitarlo teniendo tu calor Irán pasando los minutos, iré viviendo poco a poco, viviendo de tu amor Tocar tu piel, sentirte mía, llevarte siempre aquí a mi lado, es forma de soñar En los momentos más felices, tener por dentro cicatrices que no debes borrar Yo también, te juro ahora que jamás te olvidaré Que nuestro nido la tormenta no podrá Echar a un lado sin pensar en el final Pero yo, hoy necesito de tu forma de vivir No quiero estar tan solitario aquí en la casa Hoy te confieso vida, yo te amo Te quiero mucho mi amor Te quiero mucho mi amor Te quiero mucho mi amor Llevarte siempre aquí a mi lado, es forma de soñar En los momentos más felices, tener por dentro cicatrices que no debes borrar Yo también, te juro ahora que jamás te olvidaré Que nuestro nido la tormenta no podrá Llevar a un lado sin pensar en el final Pero yo, hoy necesito de tu forma de vivir No quiero estar tan solitario aquí en la casa Hoy te confieso vida, yo te amo Tú me amas, yo te amo Tú me amas, yo te amo Te juro que te amo Afuera está lloviendo Yo dentro estoy temblando Porque tú te vas Porque yo me iré Muy pronto partiré Muy pronto partiré Un tren desconocido pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Te juro que te amo Ahora estás llorando ¿Más por qué llorar? ¿Más por qué llorar? ¿Más por qué llorar? Te recordarás Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormejo Me quedas tú Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este momento Me quedas tú Te juro que te amo Te juro que te amo Un hombre está gritando El tren está partiendo Cuando no me escucharás Cuando no me escucharás No te escucharé Qué falta tú me amas Qué falta yo te amo Contigo se va el mundo entero Y tú te vas Y mi sentimiento Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mi sentimiento Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mi sentimiento Y mi sentimiento Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh 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 So, oh, oh, oh ¿Y por qué me dijiste que me querías? No, yo nunca dije que te quería Simplemente dije que me gustabas Ah, pero no importa La venganza es dulce, ¿sabes? Muy dulce Me engañé, te creí arrepentida Con tu orgullo partido en pedazos Pero todo, todo fue mentira La venganza te trajo a mis brazos Fallaste, no consigues lo que buscas No te niego que me gustas Pero no te quiero Dos cosas que no debes confundir El deseo no es amor sincero Yo fingí igual que tú Debes ser con pasión Pero no fue el calor De un encuentro feliz Fallaste, no consigues lo que buscas No te niego que me gustas Pero no te quiero Dos cosas que no debes confundir El deseo no es amor sincero Yo fingí Igual que tú Igual que tú Igual que tú fingí Te besé Te besé Con pasión Con pasión Pero no fue el calor Pero no fue el calor De un encuentro De un encuentro feliz Pero no fue el calor De un encuentro feliz De un encuentro feliz Pero no fue el calor Pero no te quiero Dos cosas que no debes confundir El deseo no es amor sincero Te beso 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 Llevaba sus libros, le hablaba al oído Palabras de amor Sintiendo en el pecho El rencor y el celo Miraba a las chicas saliendo de clase Y yo estaba ahí Quizás sin aliento Pensando en mi suerte Pero sin llorar Aquel dolor Aquel dolor Dentro de mí Mi alma angustiada Lloraba en silencio Por tanta crueldad Ha muerto un amor Ha muerto un amor Dentro de mí Mi alma angustiada Lloraba en silencio Por tanta crueldad Ha muerto un amor Ha muerto un amor Ha muerto un amor Ha muerto un amor Te juro que te amo Afuera está lloviendo Afuera está lloviendo Yo dentro estoy temblando Porque tú te vas Porque yo me iré Muy pronto partirás Muy pronto partirás Muy pronto partirás Un tren desconocido Pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Te juro que te amo Ahora estás llorando Más porque lloras Más porque lloras Si es que tú volverás Si es que tú volverás Si es que yo volveré Y todo aquello nuestro Tú recordarás Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este momento Aunque sufra este momento Me quedas tú Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este momento Me quedas tú Te juro que te amo Tu nombre está gritando El tren está partiendo No me escucharás No te escucharé Que falta tu me amas Que falta tu me amas Que falta yo te amas Contigo se va el mundo entero Y tú te vas Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Una lágrima asomada Yo no pude contener Si crucé por los caminos Como un par y aquel destino Se empeñó en deshacer Si fui flojo Si fui ciego Solo quiero que hoy comprendan El valor que representa El coraje de querer Era para mí la vida entera Como un sol de primavera Mi esperanza Mi esperanza y mi pasión Sabía Sabía Que en el mundo Que en el mundo no cabía Toda la humilde alegría De mi pobre corazón Ahora Cuesta abajo en mi rodada Las ilusiones pasadas Yo no las puedo arrancar Sueño Con el pasado que añoro El viejo tiempo que lloro Y que nunca volverá Por seguir tras de su huella Yo bebí incansablemente En mi copa de dolor Pero nadie comprendía Que si yo todo lo daba En cada vuelta dejaba Pedazos de corazón Ahora Triste en la pendiente Solitario y ya vencido Yo me quiero confesar Si aquella boca mentía El amor El amor Que me ofrecía Por aquellos ojos brujos Yo habría dado siempre más Era Para mí Para mí la vida entera Como un sol de primavera Mi esperanza y mi pasión Sabía Sabía Que en el mundo no cabía Toda la humilde alegría De mi pobre corazón Ahora Cuesta abajo en mi rodada Las ilusiones pasadas Yo no las puedo arrancar Sueño Sueño Con el pasado que añoro El tiempo viejo que lloro Y que nunca Volverá Volverá Vivirás en el recuerdo De mis días más felices Vivirás en la nostalgia De una playa sin verano Vivirás aquí en mis manos Qué vacías han quedado Vivirás aquí en mi boca En mis labios apretados Vivirás en la sonrisa De algún chico vagabundo Vivirás en la poesía De una mañana de sol Tú vivirás sin mí Yo viviré sin ti Solo el recuerdo De la dicha perdida En nuestra melodía Testigo de ese amor Vivirás en el recuerdo Mis lágrimas caídas Vivirás eternamente En la historia En la historia de mi vida Tú vivirás sin mí Yo viviré sin ti Yo viviré sin ti Solo el recuerdo De la dicha perdida En nuestra melodía Testigo de ese amor Vivirás en el recuerdo En mis lágrimas Mis lágrimas caídas Vivirás eternamente En la historia de mi vida En la playa en el verano Y en mis manos ya vacías Vivirás en la poesía En el sol de cada día Vivirás eternamente En la historia de mi vida Oh, carta de Néstor ¿Qué me dirá? Recordada Lenis Pensando mil cosas quizás Distante de mis amigos Con el humo por testigo Esta carta Empecé a redactar Querida mía Perdona Si te ofendo Al escribirte Pero me siento Me siento muy triste Por lo que anoche pasó Mas no estoy arrepentido ¿Y si acaso tú lo estás? Ya no debes llorar más Tienes que tener valor Pues si Dios te manda un hijo Por lo más grande Por lo más grande te exigo Que no le pongas mi nombre Para que no sea como yo Que nunca pruebe el licor Que nunca sufra una pena Y que nunca se enamore De las mujeres ajenas Que nunca sienta rencor Y a mí me corren las penas Porque es triste soportar Esta terrible condena Y que nunca se enamore De las mujeres ajenas Que nunca sienta rencor Que nunca sienta rencor Y a mí me corren las penas Porque es triste soportar Esta terrible condena Deja de llorar chiquilla Deja de llorar mi amor Aunque partiré muy lejos Algún día volveré por ti mi amor Te tengo que dejar Mi barco zarpará Me duele el corazón Mas tengo que partir La vida fue muy cruel Borrando nuestro ayer Borrando nuestro ayer Contigo fui feliz Jamás te olvidaré Te juro que tu amor Siempre lo llevaré Prendido a mi ser Como una bella flor Y cuando tus recuerdos Y cuando tus recuerdos Vuelen hasta mi Mis ojos llorarán también por ti Deja de llorar chiquilla Deja de llorar chiquilla Deja de llorar mi amor Que aunque partiré muy lejos Algún día Algún día volveré por ti mi amor Te tengo que dejar Deja de llorar chiquilla Deja de llorar chiquilla Deja de llorar chiquilla Deja de llorar mi amor Deja de llorar mi amor Te tengo que dejar Te tengo que dejar Mi barco zarpará Me duele el corazón Mas tengo que partir La vida fue muy cruel Borrando nuestro ayer Contigo fui feliz Jamás te olvidaré Te juro que tu amor Siempre lo llevaré Siempre lo llevaré Prendido a mi ser Como una bella flor Y cuando tus recuerdos Vuelen hasta mi Mis ojos llorarán también por ti Deja de llorar chiquilla Deja de llorar mi amor Y aunque partiré muy lejos Y aunque partiré muy lejos Algún día volveré por ti mi amor Deja de llorar chiquilla Deja de llorar Deja de llorar mi amor Sé que lloraré Y aunque partiré muy lejos Algún día volveré por ti mi amor Que tiene el pelo largo Que estudia en la universidad Y la han visto en mi auto Sentada muy junto a mi Que quien es ella Pero no te das cuenta Que si seguimos así ¿Dónde vamos a parar amor? ¿Dónde vamos? Nos queremos Más que nunca Y sin embargo Estamos Estamos destrozando Nuestros sueños En un volcán En un volcán de celos Y reclamos Que embargan nuestro mundo Tan pequeño ¿Dónde vamos a parar Con tanto orgullo? Si siempre nos negamos La razón Las horas De ternura Ya no existen No entiendo Lo que pasa entre los dos ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Si ya en tus ojos No encuentro cariño ¿Dónde vamos, mi amor? ¿Dónde vamos? Si siempre nos peleamos Como niños El tiempo Está acabando Con la fe De aquel amor Que tanto nos curamos Sufrimos Sin querer Reflexionar Ni ver Por el camino ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos, mi amor? ¿Dónde vamos? Si ya en tus ojos No encuentro cariño ¿Dónde vamos, mi amor? ¿Dónde vamos? Si ya en tus ojos No encuentro cariño ¿Dónde vamos mi amor? ¿Dónde vamos? Si siempre nos peleamos como niños El tiempo está acabando con la fe De aquel amor que tanto nos juramos Sufrimos sin querer reflexionar Ni ver por el camino ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos mi amor? ¿Dónde vamos? Sin pensarlo mi amor ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Te gusta cuando yo te hago venir y te elevo a otro nivel. Te ahogas en placer, me quieres con placer y solo pides que te ve. Me pides que te de y te ponga un par de poses, que te hable malo después de las 12. Te lleves para ese hotel donde siempre hago que goces y te haga mojar cada vez que te roces. Tú quieres de esto y yo quiero de aquello, ese booty se ve demasiado de bello. Yo quiero incluirme en la lista de los que lo tocan con la mano y no solo con la vista. Gato salvaje, aquí está. Gato salvaje, aquí está me tú. Apoquítate los panties, apaga la luz que te voy a comer sin bajar la actitud. Yo quiero verte venir, quiero sentirte y hacerte a mí. Tu huevo a sustituir, me visto de voz y quiero construir. Me gusta de negro con red, me sigue en la red. Le he visto la red, le compré un tubo de solete. Se prende como prende la turbina del jet. Le gusta si le rozo el clito, se viene cuando pega el grito. Me llaman porque la exito. Ella no es maldita y que yo soy maldito. Conmigo vas a atrocidades, lo cago en las circulares. Sabe todas mis verdades, le gusta ver por no con auriculares. Te gusta cuando yo te hago venir y te elevo a otro nivel. Te ahogas en placer, me quieres con placer. Te gusta cuando yo te hago venir y te elevo a otro nivel. Te ahogas en placer, me quieres con placer. Y solo pides que, a poco, a poco, a poco. Siempre que llamo loco, es con tan solo hablar le hago que se mueve. Te muerde los labios, me dice, dile tú a estas perras. Que desaloven, te gusta el café, te gusta aprender. Y tú no eres dele, un jacuzzi en el ombligo. Tú eres la diabla, yo te he vendido. Y ese mundo es todo, mi loba. Si luna llena, soy tu lolo. Si me esperas en ropa interior, a ella me pongo más cara y te robo. Te robo el pupo, te gusta sentirme. Y como, como en las zonas, como el llueglo. Te gusta cuando yo te hago venir y te llevo a otro nivel. Dile que no eres fiel, te lo pongo mejor. Marihuana y alcohol, pa' que la noche fluya mejor. No le he metido desde anoche, veinticuatro que a la prenda. Le gusta tanto que hasta me recomienda la pana tuya, quiere que yo le meta. Te ahogas en placer, te llevo a otro nivel. Y solo pidas que te, te, te. Te gusta cuando yo te hago venir y te llevo a otro nivel. Te ahogas en placer, me quieres con placer. Y solo pides que te, te, te. Me gusta cuando yo te hago venir y te llevo a otro nivel. Te ahogas en placer, me quieres con placer. Y solo pides que te, te. Mami te hiciste, tus nalgas son hechas. Sin ordeñarlo, mi bicho te enlecha. El dinamita se prende sin mecha. Esta bellaca sin copo y bohecha. Yeah. Es una leona, mamando bicho o es la campeona. Yeah. Fuma y se ve en viaje. No le gusta los cursis o veces sos salvaje. Yeah. Es una leona, mamando bicho o es la campeona. Yeah. Fuma y se ve en viaje. Tu chocha es autoexpreso y no es pago peaje. Yeah. Oye, bebé. Al izquierdo. Siempre me llaman, amigo, que soy el que. Vení, vení. Ya sé venir. Llegó los a ver. La G.C. Terricolas, Inc. La G.C. Vicky Boy. Scuddy. Latin Wheel. Canales, Inc. La G.C. La noche cubre ya con su negro crespón. De la ciudad a las calles se cruza la gente con pausa de acción. La luz artificial con débil proyección. No viste a la penumbra que esconde en su sombra venganza y traición. Después de elaborar vuelve a su humilde hogar. Ese triste plebeyo, el hijo del pueblo, el hombre que supo amar. Y que sufriendo va esa infamante ley. Llamar a un aristócrata siendo un plebeyo es. Trémulo de emoción, dice así en su canción. El amor siendo humano tiene algo de divino. Amar no es un delito porque hasta Dios amó. Y si el cariño es puro y el deseo es sincero. ¿Por qué robarme quieren la fe del corazón? Mi sangre aunque plebeya también piñe de rojo. El alma en que se anida mi incomparable amor. Ella de noble cuna y yo humilde plebeyo. No es distinta la sangre ni es otro el corazón. Señor porque los seres no son de igual valor. Mi sangre aunque plebeyo. Mi sangre aunque plebeya también piñe de rojo. El alma en que se anida mi incomparable amor. El alma en que se anida mi incomparable amor. Ella de noble cuna y yo humilde plebeyo. No es distinta la sangre ni es otro el corazón. Señor porque los seres no son de igual valor. Ya cansado de buscar entre rostros sin calor una voz que me recuerde que aún existe el amor. Pues tan solo hay que esperar solo un tiempo y nada más. El corazón no marchita cuando necesita amar. Que puedo pedir tan solo tu amor. El libro de mi vida necesita de calor. Que puedo pedir tan solo tu amor. El libro de mi vida necesita de calor. Hoy es todo realidad porque el juego terminó. Vamos juntos de la mano llenos de felicidad. Pero rostros con calor hay palabras de amistad. Hoy es todo diferente. Hoy es todo diferente. Al fin he aprendido a amar. Que puedo pedir tan solo tu amor. El libro de mi vida necesita de calor. El libro de mi vida necesita de calor. El calor que puedo pedir, tan solo tu amor, el hidro de mi vida necesita de calor. El calor que puedo pedir, tan solo tu amor, el hidro de mi vida necesita de calor. El tren desconocido, pronto tomarás. No queda mucho tiempo, te juro que te amo. Ahora estás llorando, más por qué llorar, más por qué llorar, si es que tú volverás, si es que yo volveré. Y todo aquello nuestro tú recordarás. Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás. Aunque sufra este tormento, me quedas tú. Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás. Aunque sufra este momento, me quedas tú. Te juro que te amo. Mi nombre está gritando, el tren está partiendo, no me escucharás. No te escucharé. No te escucharé. Qué falta tú me amas. Qué falta yo te amas. Contigo se va el mundo entero y tú te vas. Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás. Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás. No lo cambiaré jamás. No lo cambiaré jamás. Aunque sufra este tormento, me quedas tú. Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás. Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás. No lo cambiaré jamás. Sa este tormento me quedas tú.